Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo activar el modo avión en tu TCL 408. Bueno, en este dispositivo tenemos dos opciones de activar nuestro modo avión. Por primera, accedemos a aplicación Ajustes, después de eso iremos aquí a pestaña Conexiones y más arriba a derecha activamos nuestro modo avión, bueno, se llama modo Vuela. Segunda opción es más fácil de hacerlo, iremos aquí a pantalla de inicio, deslizamos aquí de su EF hacia abajo y desde la barra regresada podemos desactivar o activar nuestro modo avión. Mucho es que para este vídeo, dejadme un like en el comentario. Hasta la próxima.